El gobierno del presidente Iván Duque avanza con las medidas necesarias para garantizar el aprendizaje de niños y jóvenes en todo el país. Por esto, continúa la modalidad de estudio en casa para los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media hasta el 31 de julio de 2020. Esta medida aplica para todos los colegios públicos y privados del país. A partir del 1 de agosto, se iniciará una nueva etapa contemplando el modelo de alternancia, que consiste en aprendizaje con presencialidad y estudio en casa, cumpliendo con estrictos protocolos y siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Para la educación superior, comienza el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los meses de junio y julio, y también continúa la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio, para dar inicio a la alternancia desde agosto. El retorno a la actividad escolar en las instituciones educativas es un proceso que se adelantará de manera progresiva y responsable, y es una decisión que se tomará en coordinación entre las autoridades regionales y las carteras de educación y de salud, siempre teniendo como premisa el cuidado de los estudiantes, docentes y directivos docentes.